Pensé que iba a hablar de un plan para salir a empezar a abrir la economía y que iba a convocar al liderazgo nacional para tratar temas relacionados con la vida y la democracia de nuestro pueblo. En cambio, elaboró un discurso clientelista y propagandístico para embobar a la gente, inclusive arriesgando su escasa credibilidad con falacias que pueden ser fácilmente desmontadas. Y denme dos minutos para explicarles esto. Y con esto concluyo. Respuestas efectivas habla el presidente en todas las áreas, pero en cuáles en Suiza, en donde se creyó el presidente que estaba insumos para todos los médicos, dijo el presidente y militares que están arriesgando su vida, que se están repartiendo. Pero por Dios, yo conozco vivos militares que me han contado de los privilegios irritantes con los que sus jefes están manejando, mientras muchos de ellos están trabajando a mano pelada, tragándose un cable y arriesgando su vida por la gente. El presidente habló de que el plan Quédate en Casa está abarcando a familias desempleadas y más de un millón y medio de familias serán cubiertos por dicho plan, lo cual me sorprende porque en la cabeza del Danilo Medina del 27 de febrero, este era un país de clase media en donde casi no había pobres. Ahora tiene que reconocerlo porque la crisis lo desnuda y encima de ese mismo delirio que se le desmonta solo la realidad le den la cara cuando miles de familias dominicanas no están recibiendo un chele y están pasando literalmente hambre, incontables penurias en sus casas. En muchas de estas casas que alcanza más de 40 grados Celsius a la una y a las dos de la tarde en el inclemente sol de Quiqueya en República Dominicana, gente quemándose y con hambre y sin trabajo y sin tarjeta de solidaridad. Y él viene a decirle estas cosas, mintiéndole en la cara a la gente. Otra falacia injustificable, los de las 40.000 pruebas. ¿Por qué no se refirió a las TCR, a las oficiales, a las 13.282 que maneja el Estado en cada locución que da el ministro de Salud, que está por debajo de todos los países que vale la pena mencionar en América Latina? Una estadística vergonzosa que retrasa un nivel de negligencia garrafal del gobierno. Y encima de todo eso que he mencionado, se atreve a afirmar que no van a tolerar que se utilicen más los dineros del pueblo. Pero, presidente, por Dios, si es que creen Dios y las licitaciones de obras públicas que denunció Alicia Ortega y las irregularidades de salud pública que denunció don Orlando Jorge Mera, que no han sido respondidas porque el ministro salió a repartir boches, creyéndose un dios tronante del Olimpo. Irregularidades que engloban millones de pesos de dinero del pueblo dominicano. ¿Dónde están? Y es más, presidente, y las cosas que no sabemos de construcción de su gobierno que sabremos cuando ustedes salgan del poder. Por Dios, si algo caracteriza su gestión, señor presidente, es la corrupción institucionalizada desde el poder de su gobierno. No entiendo cómo estos tipos pueden mentirle descaradamente a la gente de esta manera. ¿Cómo pueden luego mirarse al espejo sin ver basiliscos que devoran la esperanza del pueblo? Y les digo algo, y con esto finalizo. Presidente, quiero concluir con las palabras de Juan Bosch. Porque los presidentes no deben mentirle a su país. Un presidente que le miente a su pueblo es un presidente que no merece ser presidente. Y el presidente Danilo me mintió vulgarmente al país. Por eso finalizo recordándole al maestro Juan Bosch, que sé que lo ha olvidado. Sus discípulos también. Ya no les importa, tienen demasiado dinero como para recordarlo. Pero al menos yo, como joven dominicano, que aún creo en ideas y en principios, permítanme, por favor, recordarles al maestro con las siguientes palabras. Cito, los hombres que mienten no son hombres, son seres despreciables. Pero cuando el que miente es el gobierno, entonces para él no hay calificativo posible. Y si además miente en nombre de la democracia, ya ni siquiera hay en ningún diccionario palabras para definirlo. El sol de los sábados, el sol de los sábados.